Ok, todos por favor vamos a darle un fuerte aplauso a Paola Celebrando sus 15 primaveras, que se escuche fuerte gente Vamos a presenciar su vals Les vamos a pedir a los adultos por favor Cuidar a sus niños Y que se escuche gente, fuerte ese aplauso, venga Sí, güey, con lo más arriba No. 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 ¡Gracias! 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 Continuamos Venimos a la presencia de Iván y continuamente desde ahí ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación vamos a darle fuerte el aplauso a Zahid ¡Gracias! 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 Ok, por último, vamos a darle fuerte el aplauso a César Gracias. 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 Gracias.